Hoy les voy a enseñar cómo podemos solucionar este error en el que ustedes van a cualquier launcher, o sea, ustedes van a iniciar su GTA, sea en Rockstar Game Launcher, Epic Games o, bueno, Steam, y en eso aparece este error. Esto sucede porque tú actualizaste tu juego y la versión del Screehook 5 ya no es compatible con esa nueva versión del juego, que por cierto, este tutorial también te servirá si tienes mods instalados, así que si tú tienes mods instalados haciendo todo este proceso que te voy a mostrar aquí, ya podrás solucionar este error y no tendrás que borrar ningún mod, porque eso es algo muy importante, con este proceso no tendrás que borrar absolutamente nada y, bueno, te seguirán funcionando los mods, así que, bueno, vamos a hacerlo aquí. Y lo que necesitamos es el Screehook 5, la última versión, que por cierto, bueno, se van aquí al link que dejó en la descripción, le dan Descargar, y los llevará hacia esta página, lo que esté en esta página, le dan aquí en Download. Algo muy importante, tienen que estar pendientes de la versión, esta versión que está aquí. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Screehook 5 normalmente se actualiza cada vez que el juego se actualiza y para tú saber si el Screehook 5 está actualizado, o sea, está actualizado para la última versión del juego, es muy sencillo, vamos aquí a, bueno, la carpeta de nuestro juego, en mi caso, bueno, yo lo tengo en disco local de juego, Grand Theft Auto 5, vamos aquí, en donde diga GTA 5.exe, siempre tienen que buscar el exe del juego, no otra cosa, porque si no, no les va a aparecer la versión, entonces, bueno, damos clic derecho en el exe del juego, Propiedades, y luego aquí vamos a darle a Detalles, y aquí te aparece la versión del juego. Fíjense que es idéntica, o sea, exactamente la misma, o sea, la 1.0, bueno, en este caso, la 1.0.3258, y fíjense que el Screehook 5 también está en esa versión. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Qué pasa si no coincide? Bueno, si no coincide, es porque el Screehook 5 aún no se ha actualizado, así que tienes que esperar, bueno, a que se actualice, y eso demora más o menos como una semana a lo mucho, pero eso es algo muy importante, si esas dos versiones no coinciden, pues solo tienes que esperar unos días o una semana a que el Screehook 5 se actualice, y ya estaría. Ok, lo siguiente vendría a ser otro archivo, que, bueno, vamos a ver aquí un momento, vamos a quitar esto aquí, y vendría a ser este, el Screehook 5.net, que por cierto, en este caso, el Screehook 5.net, pues, la versión oficial, la que siempre hemos usado en todos los videos, no se ha actualizado, pero está esta, que es como una versión alternativa, que se descarga en la misma página, y bueno, para descargarla, sencillamente vamos a esa página, y fíjense que normalmente la descargábamos aquí, nos íbamos aquí, Screehook 5.net.zip, y la descargábamos en, bueno, en esta página, en este caso es la 3.6.0, pero, ¿qué pasa? Que el creador acaba de decir, fíjense en esto que dice aquí, fíjense que si yo le doy clic derecho, traducir, pues dice que si usas la versión del juego, que, bueno, justamente estamos usando hoy, tienes que usar la versión, bueno, esta versión que está aquí, o posterior, ya que la 3.6 tiene un problema de compatibilidad, y bueno, toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso, que en estos momentos, bueno, está habiendo ese problema, te vas aquí en este enlace, y en lo que estemos aquí, le damos, bueno, aquí para descargarlo. Y bueno, como ya les dije, y como les dijo el creador, eso es por los momentos que van a descargar esta versión que se llama Nightly, o Nightly, bueno, como le quieran llamar, ya que lo normal sería que descarguen la, bueno, que descarguen el Screehook 5.net de toda la vida, que es este, como ya les digo, y bueno, que lo descarguen desde aquí, desde este link. Por los momentos descarguen la versión Nightly, y bueno, estén pendientes a ver si el Screehook 5.net se actualiza a una nueva versión, y bueno, lo puedan descargar desde aquí, como hemos hecho toda la vida. Y bueno, lo siguiente vendría a ser esto de, bueno, los inifiles, que para descargarlo es en la misma página del gameconfig, así que, bueno, fíjense que aquí dice inifiles, le dan aquí para descargarlo, y ya está. Lo siguiente vendría a ser esto de, bueno, gpath booster, packfile limitad booster, fbox, y lo que viene a ser el gameconfig. Esto también se descarga, donde descargamos los inifiles, que viene a ser, bueno, aquí, le dan aquí en este botón gigante de descargar, o también lo pueden descargar desde aquí, desde donde dice 32.5. Entonces, bueno, le dan aquí, y ya con eso se descargará el gameconfig. Y bueno, recuerden que todos los links estarán aquí abajito en la descripción, para que vaya mucho más fácil hacia ellos, y no se pierdan por el camino. Ok, aclarado todo, bueno, vamos a empezar con la instalación. Para ello, vamos a abrir aquí, vamos a poner por acá, y vamos a irnos al, bueno, al GTA V, así que disco local de juegos, Grand Theft Auto V. Ustedes buscan donde tengan instalado su GTA V. Vamos aquí a la carpeta llamada Bing, entramos ahí y pasamos todo esto para acá. Ok, aquí te dirá que si quieres reemplazar, así que sí, ya que, bueno, obviamente tenemos mods instalados allí. Entonces, bueno, vamos a abrir aquí, lo que viene a ser el Scribhook 5.net, lo pasamos absolutamente todo, pasamos para acá de esta manera. Aquí vamos a reemplazar igual, vamos con lo siguiente que vendría a ser esto de, bueno, inifiles, lo abrimos, lo ponemos para acá, voy a pasar todo esto que veo aquí, o sea, estos tres archivos que veo aquí, pues los pasas para acá de esta manera. Ok, aquí volvemos, reemplazar todos los archivos, cerramos aquí, vamos ahora con el gpad booster, lo ponemos para acá, voy a pasar esto de gpad booster.asi, pasamos para acá, también vamos a abrir a reemplazar, lo mismo con lo que viene a ser packfile, así que abrimos, ponemos para acá, pasamos este, y damos a reemplazar también, cerramos esto aquí, vamos ahora con este, ponemos para acá, y bueno, pasamos también el punto así nada más, así que bueno, pasamos para acá, le damos a reemplazar, y cerramos esto aquí. Obviamente, bueno, ya terminamos con lo que viene a ser la carpeta del GTA V, voy a cerrar aquí también, y vamos a irnos como pib, así que bueno, abrimos aquí, grandfather 5 de Windows, esperamos un poco. Ok, en lo que se haya abierto, vamos a ponerlo para acá, para la izquierda, vamos a darle aquí modo de edición, le damos que sí, y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos aquí a, bueno, game config, vamos a ponerlo para acá, vamos a entrar a esta carpeta, luego entramos a config, y 1.5x traffic, 1.5x pets, entramos allí, y este archivo lo vamos a pasar a donde irá a continuación, así que vamos aquí a update, luego en update.rpf, damos clic derecho, mostrar en la carpeta de mods, common data, y bueno, aquí metemos eso, así que agarramos este archivito que está aquí, pasamos por acá, ok, en lo que hayamos hecho eso, ya lo que faltaría sería actualizar nuestro DLC list, así que bueno, lo que vamos a hacer es cerrar aquí, vamos ahora a GTA V, luego vamos a update, update.rpf, y no importa si les aparece este cuadro en rojo aquí, porque bueno, eso quiere decir que estamos metiéndonos en los archivos del juego como tal, o sea, en los archivos originales, así que bueno, no importa eso, vamos a common data, y aquí lo que vamos a hacer es sacar el DLC list original, que viene a ser este, lo sacamos para acá, ahora vamos aquí a GTA V, vamos a update, damos clic derecho en update.rpf, mostrar en la carpeta de mods, vamos a common data, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle clic derecho al DLC list.xml, que este es el modificado, así que vamos a darle clic derecho, editar, ponemos para acá, vamos a darle aquí en DLC list, clic derecho también, vamos a abrir con, blog de nota, vamos a ponerlo para la derecha, y bueno, ya teniendo los dos DLC list, uno a cada lado, o sea, este es el que es modificado, y este el original, ahora lo siguiente que vamos a hacer es copiar los nuevos DLC, o bueno, los DLC que salieron en esta última actualización, o los que no tengan en su DLC list modificado, así que bueno, vamos a bajar todo aquí, vamos a bajar también esto aquí, ok, ahora en qué deben fijarse aquí, bueno, sencillo, tienen que buscar el último MP, o patch que tengan, o sea, fíjense que en mi caso es MP, el último que tengo aquí, porque los demás, o sea, todo esto son mods, así que bueno, lo único que tenemos que hacer, es nada, posicionarnos en eso, o sea, ver el nombre que tiene, en mi caso es MP2023, piso02, piso G9EC, entonces, que vamos a hacer nosotros, vamos a buscar eso aquí mismo, en esta lista, entonces bueno, aquí, por ejemplo, fíjense, ya lo encontré, es este que veo aquí, entonces, lo que vamos a hacer, es copiar lo que esté, después de esa línea, sencillamente, bueno, en mi caso, copio nada más, estas cuatro líneas, en tu caso, puede que sean más líneas, o pueden que sean menos, o sea, depende de cuántos DLC, no tengas en tu, bueno, en tu DLC list modificado, en mi caso, como ya digo, son solo esas cuatro líneas, entonces, lo que hacemos es, darle clic derecho, copiar, y bueno, nos posicionamos aquí, al final de la última, damos aquí en enter, y lo pegamos aquí, y bueno, ya con eso, habremos terminado de agregar, absolutamente todos los DLC, que nos faltaban, en nuestro DLC list viejo, así que damos aquí, en guardar, cerramos esto aquí, eliminamos ese archivo del escritorio, si, bueno, si ustedes quieren, cerramos el Open IB, y ya con eso, habremos terminado, ahora voy a abrir el GTA V, para que vean que, bueno, todo funcionó, ok, esto lo voy a poner en cámara rápida, para que no sea, tanto tiempo aquí esperando, y bueno, fíjense que allí, ya entramos al juego, ya estamos aquí, o sea, ya se solucionó, absolutamente, todo lo que tenía que ver, con, con el error del Scrihook 5, y bueno, fíjense que ahí, tengo el pack de mod de zombies, totalmente funcional, aquí tengo lo que vienen a ser, las gasolineras, tengo lo que viene a ser el perro, que por cierto, si no sabes cuál es este pack de mod de zombies, te lo dejaré por aquí arriba a la derecha, ahora, recuerden, esto que les mostré en este video, es para solucionar, el error del Scrihook 5, y bueno, para que también tengan actualizado, los mods base, como los inifiles, gameconfig, y demás, sin embargo, recuerda que si tienes otros mods, en tu carpeta del GTA V, que obviamente, si los tienes, porque este video se centra en eso, en que no tengas que borrar los mods, pues muchos de esos mods, quizás necesiten ser actualizados, así que en ese caso, debes ir a la página de esos mods, verificarse de alguna actualización, y en caso de que si haya, pues descarga el mod, lo actualizas, como diga el creador en la página, o lo que sea, o se busca un tutorial aquí mismo en el canal, para que bueno, sepan cómo instalarlo, y bueno, aclarado eso, pasamos a los miembros, un agradecimiento muy especial, a todas las personitas, que están aquí en esta lista, por hacerse miembros del canal, y apoyar monetariamente, la creación de contenido, y bueno, recuerda que tú también, puedes ser parte de los miembros, de este canal, presionando el botón azulito ese, que dice unirse, que está aquí, al lado del botón suscribirse, y bueno, antes de que te vayas, te recuerdo que tengo Discord, así que si te quieres pasar por allí, serás totalmente bienvenido, y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte, que la verdad me ayudarías, un montón, y bueno señores, hasta un siguiente video.